hola cómo están bienvenidos bienvenidas al canal de cultimedia vamos a ver el reto que vamos a resolver en este vídeo es como un logo está bastante chévere lo van a encontrar a la plataforma de cssbattle.dev como pushable, algo así es la descripción en español de este reto vamos está complicado vamos a tratar de dividirlo en dos partes porque hay muchos elementos aquí vemos un semicírculo en el medio que sería como que la parte de los ojos vemos el círculo que está internamente dentro de los de los elementos estos naranja vemos también una parte que está hacia la izquierda y otra parte que está hacia la derecha y obviamente se corrió un poco para que haga ese efecto si ven este círculo en el mismo color del background hace que tenga este efecto pero básicamente lo que vamos a hacer es crear dos secciones separadas y ya luego las corremos para que nos quede sobrepuesta sobre el otro elemento vamos de una vez a ver qué tenemos en nuestro archivo index html no tenemos nada perfecto este es el reto número 14 el style leading recuerden tenemos un evento un directo todos los jueves a las 7 y 30 pm se llama style leading pueden encontrar la plataforma de mirops.com también si les interesa participar suscribirse al canal la campanita le llegan las notificaciones siempre bienvenido cuando puedan hacerlo perfecto dicho esto solamente tenemos adicional un style.css que es nuestro archivo externo de estilo que es el que vamos a estar cargando con con toda la información y nuestro html acá en blanco perfecto no hemos creado absolutamente nada bien vamos a crear nuestro primer div y como les dije vamos a tratar de manejarnos por dos secciones diferentes una sección que estaría en la parte de la izquierda y otra en la parte de la derecha cuando terminemos las dos secciones entonces podremos utilizar el position relative y el left para correrlo un poquito y ya que nos quede igual entonces nuestra primera sección va a llamarse main content y ahí va a estar nuestra primera sección vamos a enfocarnos en esa primera sección vamos a crear otro div que sería nuestro primer círculo bien aquí se nos fue un poquito sería como que nuestro primer círculo si vemos la imagen nuevamente tenemos un buen par de círculos pero ese primer círculo que tiene ese borde radio en todos lados menos en esquina superior izquierda es el círculo principal tenemos entonces nuestro primer círculo hecho vamos a seguir cargando los elementos que necesitamos para completar nuestro html y entonces pasar a cargar de todos los estilos bien vamos a crear otra clase que va a llamarse nuestro second círculo bien aquí cerramos este div cerramos acá perfecto ya tenemos nuestro primer círculo el segundo círculo y ahora nos falta un div adicional que sería para el content ok recuerden que dentro del segundo círculo hay como una ilusión de que sería como que el la vista eso es importante y lo vamos a hacer con esa etiqueta de content y adicional si vemos esta imagen en la sección de la izquierda van a ver que al final tiene como un rectángulo así diagonal hacia abajo ese rectángulo está aparte de esos círculos así que no podría ir ya dentro de el content que vamos a cerrarlo aquí ese lo podemos poner ya al final dentro de sería nuestro iría alineado con nuestro primer círculo cierto entonces vamos a crear acá un div div class y vamos a ponerle rectángulo bien creo que sí creo que sí y ahí estaría perfecto bien vamos ahora a ir a nuestro css nuestro css va a ser muy sencillo en el tema de los colores porque solo son dos el del background y el otro así que vamos a rápidamente cargar nuestros estilos vamos a resetear todos los márgenes vamos a resetear todos los dos los dos padding vamos a también a crear un display flex porque nosotros necesitamos ordenar todos los elementos que estén dentro de esa sección justo justo en el centro de la pantalla entonces vamos a utilizar display flex con una combinación de justify content center y align item center ok vamos a también a definir la altura de nuestro lienzo que va a ser 100% viewport height para que ocupe todo el disponible de la pantalla y 100% viewport width y ahí estaríamos adicional vamos a agregarle el background color utilizando la variable personalizada main background color entonces ya quitaríamos con todos los elementos que necesitamos dentro del body si nosotros vamos al html vemos que efectivamente está cargando nuestro color de background así que ya con eso estaríamos por ese lado vamos a crear acá una sección que diga primer puede ser primera parte sección primera sección parte como quieran manejarlo vamos a darle bastantes enter 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 para que sigamos bajando ahí bien lo primero es nuestro elemento que es main content first vamos a hacer el copy paste y vamos a de una vez a cargar esos elementos nuestro content first básicamente lo único que va a hacer es conectar los elementos y ajustarlos al medio de la pantalla ya entonces para eso utilizamos el display flex ok vamos ahora a cargar este first circle pero este first circle tiene que ir asociado a el main content first porque luego vamos a crear la otra sección que también le vamos a poner las mismas clases first circle así que tenemos que ser específicos en decirle a quién este first circle pertenece y me refiero al que está dentro de main content first ok entonces vamos a decirle ok vas a utilizar el 100 píxeles de va a ser este círculo digamos que para que sea circular tiene que tener el mismo ancho el mismo alto y eso sería de 100 píxeles ok el background color como les comenté va a ser bastante fácil va a ser bastante fácil porque solo hay dos entonces es el de la línea el color de la línea ya tendríamos el círculo del tamaño de la línea y vamos a agregarle entonces el borde ok el borde va a ser un poco grueso unos 10 píxeles va a ser de color de forma sólida y también va a estar utilizando el mismo la misma variable personalizada de line color ok vamos a ver cómo va cargando nuestro azul ahí está perfecto ya tenemos nuestra cajita de 100 por 100 píxeles perfecto entonces también le vamos a agregar las mismas propiedades de display flex porque display flex necesitamos que ese elemento también asocie todo lo que contenga el first circle debe estar justo en el medio de la pantalla por eso que estoy copiando y pegando las mismas propiedades adicional recuerden que tenemos que hacer un borde radius para que nos quede ese círculo o la esquina superior izquierda nos quede con 0 píxeles las demás si nos van a quedar con 100 píxeles y eso le va a dar la forma que nosotros necesitamos aquí lo podemos ver ya la única esquina a la que no le estamos asignando ningún radio es la que queremos que se mantenga así si vamos a nuestro elemento a lo que me refiero es a este elemento solo tenemos el círculo y recuerden que el rectángulo lo vamos a manejar también ok pero vamos a decir que ya lo tenemos ahí en el círculo vamos a bajar un poquito más vamos a bajar un poquito más y ahora nos vamos a a cargar los siguientes la siguiente clase que sería el seco se consejo vamos a cerrar aquí bajamos un poquito para no estar tan al tope de la pantalla guau guau no nos vamos tanto perfecto bien ok parece el segundo círculo va a ser un poquito más pequeño vamos aquí a copiar esto y le vamos a dejar una diferencia de 10 píxeles como pueden ver acá estamos utilizando un borde de 10 píxeles o sea que el borde está manteniendo nuestros 10 píxeles y para nosotros mantener esa distancia entre el círculo principal y el segundo círculo lo que hacemos es reducir el tamaño así a 10 píxeles lo que nos daría como resultado 90 píxeles ok el background color sería el mismo de este en el main a ver el mismo background color de el main bajamos un poquito acá eso nos va a dar la ilusión óptica de que todo se está reflejando atrás este círculo si está todo asociado digamos que el círculo completo podemos poner aquí 50 o si podemos poner 100 píxeles de una para mantener el radio en todas las esquinas vamos a asignarle una posición relativa vamos a también a colocarle el display flex para que asocie todos los elementos dentro de la pantalla dentro de los que estén o todos los que estén dentro de este second círculo se mantenga en el centro de la pantalla ok ahora vamos a asociar eso nos daría vamos a verificar que esto esté cuadrando como queremos perfecto ahí está esto lo pueden hacer también con 50% de radio pero digamos que para el ejemplo y ahí vemos que nos quedó la separación entre el primer círculo y el segundo círculo pero el segundo círculo tiene otro elemento dentro de él que es el content ok content ok ese content le vamos a agregar algunos estilos que son súper importantes por ejemplo vamos a decirle que la posición es absoluta lo que vamos a hacer con esto es manejar un semicírculo es decir que el ancho va a ser de 10 píxeles pero la altura sólo será de 5 píxeles con esto vamos a obtener un semicírculo vamos a decirle que el borde va a ser de 10 píxeles como lo hicimos hace un rato que será sólido y que el bar o sea el bar va a ser de la línea de line color perfecto y ahí estamos vamos a agregarle también un borde de radius para que se mantenga ahí y vamos a eliminar todos los bordes que son de la parte de abajo ok entonces para eliminar eso simplemente son 100 píxeles 100 píxeles 0 píxeles y 0 píxeles y le decimos que el borde el borde bottom no va al eliminar el border bottom ya vemos que tenemos un semicírculo ahí ustedes pueden hacer al inspector de elementos clic derecho y empezar a jugar con esto por ejemplo como quedaría con el border bottom ven que él tiene queda con ese borde ahí porque precisamente en el borde radio no definimos ningún ninguna radio para esas dos esquinas de abajo y por eso nos queda así entonces ya tendríamos la forma perfecta así que lo que hacemos simplemente eliminar el borde de abajo y ya nos quedaría un semicírculo bastante agradable bien ok nos falta entonces el first circu y pero ahora con el elemento ok vamos a ir acá al css como le pusimos rectángulo ok ese es el que nos faltaría o el que tenemos pendiente de esa sección recuerde que estamos trabajando solamente la sección de la izquierda ahorita vamos a ver la parte de la derecha ok ese rectángulo ya sabemos que tiene un color que es el segundo color que es el de las líneas ahí ya definimos que es el background color vamos a asociarle 50 píxeles de ancho por una altura de 40 píxeles perfecto vamos a decirle que la posición es relativa vamos a tratar de moverlo un poquito para que se ajuste a la posición que nosotros queremos vamos a definir un left cuando colocamos el position relative ahí podemos trabajar un poquito con lo que son el left, top, right y bottom en este caso lo que vamos a hacer es moverlo un poquito para dentro de su posición natural para que nos quede justo justo abajo perdón, perdón, que nos quede justo abajo de la ventana para que nos quede así en la esquina como si fuera el agarradero de la paleta o algo así y vamos a también utilizar el transform y lo vamos a rotar un poco eso lo hacemos con rotate de 47 degrees o grados aquí está y si volvemos al proyecto ahí vemos que se ajustó perfectamente y vamos al inspector de elementos y aquí empezamos a ver el asunto aquí podemos ver cada una de las propiedades si el botón no fuera de menos 55 según la posición original del elemento que es en esta lo que yo estoy haciendo es utilizar position relative para que él se ubique dentro de la posición relativa del elemento padre y le establezco entonces un bottom de menos 55 para que se ajuste ahí exactamente a ese lado de la pantalla bien, que les parece hasta el momento tenemos ya la mitad del proyecto vamos a la segunda parte ok, vamos a la segunda parte del proyecto para esta segunda parte necesitamos acá empezar a agregar otro div le podemos dar una separación para que no nos quede como que tan pegadito bien, entonces vamos aquí a crear nuestro primer div que como ya les comenté la diferencia con el primero es que este va a ser el contenido principal no puede llamarse igual ya déjenme lo edito aquí no puede ser first y le vamos a decir que second main content second entonces todas las propiedades que estén dentro de eso son las que van a funcionar con nosotros adicional a lo que vimos en la imagen anterior o sea, que elementos van nuevos si ya les había comentado que esta parte como este círculo acá que está en el mismo background vamos a decirle shadow es una diferencia versus lo que teníamos en el primer elemento entonces lo que vamos a hacer es eso hay que agregar ese estilo o ese div con esa clase vamos a agregar así shadow bien para que nos dé a ese es el que le vamos a asignar ese bordecito y obviamente lo vamos a colocar de primero para ir agregándolo dentro de la estructura de nuestro HTML en esa forma entonces, ¿qué de lo otro cambia? no cambia más nada así que lo que vamos a hacer es copiar aquí todos estos first circle, second circle y content porque eso sí se va a hacer igualito lo pegamos acá pero lo colocamos dentro de nuestro shadow porque el shadow es el que va primero entonces todos los demás van dentro de ese para no tener ningún problema bien vámonos entonces acá al CSS a nuestra segunda parte y vamos a copiar nuestro main content second perfecto aquí está main content second y aquí va a haber mucho copy paste porque es mucho de eso del main content first lo que quiero es también asociar todos los elementos al centro a diferencia de que en esta ocasión voy a utilizar el position relative y dentro de ese position relative voy a agregarle un left que es el que va a hacer que nuestra main content second se mueva hacia su izquierda 70 pixeles entonces para que él se mueva 70 pixeles hacia la izquierda tenemos que utilizar el menos menos 70 pixeles y ya automáticamente él se va a correr 60 pixeles entonces vamos ahora acá a colocar nuestro main content y vamos a empezar a trabajar el primer círculo que es mucho de lo que ya vimos hace un rato así que va a ser mucho copy paste pero lo necesitamos ok si nos vamos a nuestro primer círculo que es lo que teníamos acá del elemento anterior lo que vamos a hacer es copiar todo eso nos vamos acá y lo pegamos los tamaños van a ser igual de las dos formas van a ser igual lo que sí va a cambiar es el borde porque en este caso nuestro elemento no tiene borde es en la esquina superior derecha entonces ahí es donde vamos a cambiar el asunto si vamos acá al proyecto y refrescamos vamos a correr esto un poco para acá ven que mantiene el borde todavía acá entonces nosotros necesitamos correr eso este sí va a tener borde de este lado y no va a tener borde en el segundo entonces ya automáticamente al hacer eso cambia totalmente ahí ya vieron que el elemento está sobrepuesto sobre el primero pero no se preocupen aún no hemos creado el shadow y no nos está quedando perfecto, perfecto así que vamos con calma ok vamos a ir aquí eso fue el copy paste del primer elemento ahora vamos a main content second y vamos a copiar nuestro segundo círculo ahí nos faltaría el segundo círculo y también nos faltaría el segundo círculo más el content entonces de nuestro segundo círculo tampoco van a cambiar muchas cosas así que vamos arriba agarramos todo este contenido y lo pegamos aquí agarramos todo ese contenido lo pegamos aquí vamos a nuestro proyecto y refrescamos y perfecto vieron que no cambió nada así que nos funcionó perfectamente el proceso de copy paste el copy paste dando buenos resultados ok vamos ahora a nuestro main content círculo pero le agregamos acá con con content bien ahora nos falta el content y del content si van a cambiar algunas cosas pero no muchas de hecho así que vayamos a donde teníamos acá esto y lo copiamos vamos aquí vamos a ver si cambia algo o es requerido cambiar algo copiamos pegamos y no puede cambiar nada está chévere está igual está alineadito está todo bien entonces básicamente ya hicimos la tarea con el primero ahora lo que nos faltó acá sinceramente es el elemento echado que es el que nos va a terminar de alinear todo como queremos para que se corra un poquito de esa forma ok nuestro elemento echado vamos a asignarle un ancho de 140 píxeles aquí también un alto de 140 píxeles es un círculo así que vamos a asignarle eso para no tener ningún problema vamos a subir un poquito aquí la ventana el background color del shadow va a ser igual a el del fondo y eso va a dar nuestro efecto de transparencia como como si ese elemento en realidad fuera transparente pero no lo es ok vamos a asignar un borde radius de 50% porque es un círculo un círculo perfecto 50% en todas sus esquinas y vamos a asignarle también que se alinee o se mantenga este display vamos a decir si ese display es requerido vamos aquí listo perfecto como este elemento dentro del HTML está antes de los demás lo que hace simplemente es mantener todo dentro o sea como ya se le creó un background y un borde o sea simplemente va a contener todos los demás entonces porque es importante que tenga el display flag el justify content center y el align es porque todos los elementos que están dentro del shadow que es el first circle second circle y el content se mantengan dentro o en el centro alineados verticalmente y horizontalmente en este caso solo lo va a aplicar a first circle pero first circle también lo tiene y solo aplica second circle y second circle también lo tiene así que solo aplica content vamos a ver nuevamente el proyecto o el resultado lo que obtuvimos si cerramos aquí la ventana se nos fue el elemento totalmente a la esquina porque le teníamos un zoom ya le quitamos ese zoom y ahora sí aquí estaría nuestro dibujo en css y html acá ustedes lo pueden encontrar en la plataforma de CSS Battle con el nombre de pushabo pueden escribir en el comentario si está mal pronunciado y todo lo demás si les interesa que haga algún tipo de reto dentro de la plataforma de CSS Battle.def déjenlo en los comentarios la idea es que podamos ir aprendiendo conociendo los atributos conociendo las propiedades cómo asignar los valores qué pasa cuando aplicamos esos valores cómo podemos hacer a veces no sabemos cómo crear una forma entonces el hacer este tipo de reto nos ayuda un montón a mantener fresca todo su conocimiento en nuestra mente así que sin más espero que se encuentren súper bien y nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse al canal y activar la campanita hasta luego chao y activar la campanita